Hola a todos, les quiero presentar a alguien, es mi primo, no voy a decir su nombre por obvias razones, pero le pueden decir Husk, le gusta que le digan así. Sí, hola, ¿cómo están? Este, pues aquí con la chica retro, la tía retro, no, prefiere chica retro, la verdad, ¿tú qué dices? La verdad me da igual. Ah, bueno, le da igual, este, pues nada, recuerden es H-O-S-C. Sí, es mi primito, querido. Bueno, quizás, pues, no sé, pues decidan ustedes si quieren que haga alguna colaboración con la chica retro, yo no tengo canal de YouTube, de YouTube, pero pues, o sea, sería una buena colaboración, no, no tengo planeado crearme algún canal, la verdad, no sé qué opine mi primo. Pues, la, pues sería como que te, me ayudarías un poco en esto, porque estoy solita y lo hago todo yo sola y a veces no sé qué hacer y él es muy bueno con eso de hacer guiones y la verdad, yo, ¿no? Y soy muy tímida, él me puede enseñar a hablar bien, sin equivocarme. Su fluidez y todo eso. Exacto, así que. Entonces, si quieren que yo sea el, no patrocinador. ¿Manager? El mananger de la chica retro, avisen. Es mi manager ahora. Vale. Se va a ganar yo todo mi dinero. Sí. Mis millones que gano en YouTube. Ay, eres bien culero. ¿Yo por qué? Porque sí, me vas a ganar todo mi dinero. No, no me voy a robar tu fama, lo prometo. Ok, ok. ¡Me lo crean! Entonces, bueno, es que tengo un pan con Nutella en la boca, perdón. Se lo está gandallando de mi cocina, ¿pueden creerlo? Sí, es que llegué con hambre a su casa. Sí, nada más vino a decir, ¿tienes comida? No, pues, sí. Y se empezó a saltar la cena, ¿verdad? De hecho, también voy a pasar a su baño ahorita. Ay, ¿qué? No, de hecho yo, quiero orinar. Ay, Dios mío, bueno. Bueno, entonces el chico HOSC, H-O-S-C, recuerden, por favor, no lo escriban mal. Puede ser HOSC o HASC, ¿quién sabe? ¿Por qué HASC? No sé, bueno, HOSC, es que HASC suena como más chingón. Ustedes, a ver, haz tú la propuesta, HASC o HOSC. Bueno, está bien, a ver, pongan en los comentarios HOSC o HASC. H-O-S-C o H-A-S-C. Y si quieren, me puedo llegar a crear una página en Facebook, nada más hasta eso, puedo llegar. O quizás, no sé, como se vaya dando, una página en Facebook es lo primero que va. Sí, yo creo. Y entonces así estarán en contacto conmigo y con la chica retro, porque tanto la... Yo voy a aparecer con la chica retro como ella conmigo. Así es. Entonces, les mando un abrazo con olor a Nutella. Y a leche. Ah, y a leche deslactosada, porque mi primita es intolerante a la lactosa. Oye, no digas eso en la cámara. Te van a encontrar con... Me van a cruzar, van a buscar en las páginas personas que les voy a comer intolerancia a la lactosa. Ajá. Y pues eso. Ok.